Aquí estamos nosotros en una suma de fracciones con igual denominador. Para realizar esta operación, entendiendo que el de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador, lo que nosotros vamos a hacer es que si tenemos denominadores iguales, simple y llanamente ese denominador pasa igual a esta fracción y sumamos los numeradores. En este caso, 1 más 1 es 2 y ya mi fracción con igual denominador está resuelta. En este caso, como tenemos igual denominador aquí abajo, pues entonces el 8 pasa igual y sumámoslo de arriba. Decimos 3 más 2 es igual a 5. Eso es cuando tenemos igual denominador. Pero si aquí nosotros vamos a ver si tenemos, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos distintos, diferentes denominadores, se hace por el siguiente procedimiento. Lo que se hace aquí entonces es que los denominadores, como no son iguales aquí, simple y llanamente decimos 2 por 4, esto pasa multiplicando, decimos 2 por 4 que es 8. Y ahora multiplicamos en cruz. 1 por 4 es 4 más 2 por 1 es 2. Entonces, aquí decimos, pasa el 8 aquí igual y 4 más 2 es 6. Y ya yo tengo mi fracción con diferente denominador. Si hacemos esta aquí abajo, decimos entonces que 3 por 4 es cuánto? Es 12. Entonces, aquí multiplicamos en cruz. 1 por 4 es 4. Y 3 por 2 que es 6. Entonces, aquí colocamos el 12 y decimos 6 más 4 es 10. De esta forma, fácil y sencilla, ustedes pueden resolver esa suma con denominadores iguales y denominadores distintos.